Si vos crees que Ani es una chica más en tu lista, estás muy equivocado. Ni se te ocurra aprovecharte de ella, ¿oíste bien? Yo no me estoy aprovechando. Y yo amo a Ani. Pero también amo a Estefan. Bueno, tal vez tengas mucho amor para dar, pero con sus sentimientos no se juega. Callate, tontolone. Francesco puede con más de una bambina a la vez. Oíme, tontolone. Si lastimas a Ani, te la vas a ver conmigo. No podés ser así. El amor es un juego. Y salir lastimado es parte del juego. Algunos nacimos para ganar, ¿eh? Y otros como vos, para perder. Acostumbrate. Hola, Estefaní. ¿Vos sos la novia de Francesco? Tenemos que hablar. Creo que tendrías que cambiar la actitud. Tenía tanto miedo de que estuvieras enojado conmigo. Soy controladora, lo reconozco, pero me puse tan... tan celosa. ¿Pero por qué? ¿Te di motivos para sentir eso, acaso? No. Es solo que... Es tan duro para mí con... con todas esas chicas acosándote. Y... Además, tengo que juzgar lo nuestro porque no quiero arruinar tu carrera. Por favor, trata de entender. Yo te entiendo. Pero te elegí a vos, entre todas las demás. Y por eso tenés que confiar en mí. Pero yo sé que te gusta demasiado estar rodeado de chicas. Luz, yo... Yo no soy... Yo no soy... Luz... Yo... Te amo. Y yo... Es tanto lo que te amo. Te amo mucho más de lo que te puedes imaginar. Papá... ¿Vos creés que esto va a funcionar? Claro, va a ser un éxito. Miren a los críticos, les encanta. Me adoro ver que lo esté disfrutando. Las obras de arte son para eso, ¿no? Sí, gracias. La verdad, la estoy pasando muy bien. Pero esto... No tiene nada que ver con el arte. Hasta mi perro... Pinta mejor que este payaso. No puedo creerlo. Una muestra para este tipo. Digo, esto es basura. Ay, Francesco, no te preocupes. Ella no sabe nada sobre arte. ¡Francesco! Esta es la chica con la que vos estás engañándome, ¿verdad? Estefanía, cara mía, ¿qué haces acá? Voy a darte tantas patadas, Francesco, que vas a llegar volando a Italia. Y yo no te engaño, cara mía. Ni siquiera la conozco. ¿Así que ahora no me conoces? Bueno, déjame decirte quién soy. ¿Qué le haces a mi Francesco? ¡Esto! ¿Sabe qué? Me gusta, se lo merece. Usted me engañó, me estafó. ¡Ladrón, devuélvame el cheque, devuélvame el cheque! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, en vez de estar enojada, dame la gracia por abrirte los ojos. Lo hice para ayudarte. ¿Ayudarme? Te ayudabas a vos, porque estabas tan celoso. ¡Sí, estabas celoso! ¿Qué parte de me gustás mucho no entendés? ¿Y qué se supone que haga yo? ¿Correr a vos con los brazos abiertos? Bueno, no. ¿Crees que fue lindo para mí verte con el tontolone? ¡Ey! Estoy confesando que me gustás. ¡Uh, claro! Debería estar tan honrada de que Black el Grande guste de mí. Terminála, no estoy de humor para discutir con vos. Yo tampoco. Y no vengas con que sos mi salvador, porque vos y Francesco son la misma clase de tipo, arrogante y egoísta. Los celos no son un lindo sentimiento, pero al menos sirven para una cosa. Para ayudarte a descubrir cuánto te importa una persona. Y cuando por fin entendés que el amor es dar sin esperar nada a cambio, es cuando estás listo para amar y ser amado. Mi cuadro es Blake y Blake. Pero nosotros sabemos que en realidad es Jake y Blake. Parece que el talento está en la familia. ¿Vos qué decís? Sí. ¿Y si nuestro Maxi sigue pintando? Pronto él va a ser la mayor estrella de la casa. Arruina ese sueño y la realidad Te llevo muy lejos y no hay vuelta atrás Soy un tonto lindo, bonita además Nena, llámame, hice todo mal Y hoy quiero volver Muero sin no estar Y hoy pido volver Amarte una vez más En la solidad